Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzo para tenerte a mi lado. Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos, eso que en mi nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca nos gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo.